Siendo las 10 y 58 de la noche, vamos a conocer el premio mayor de 1.000 millones de pesos. Primera balota 2, segunda balota 4, tercera balota 0, cuarta balota 7. Número de la serie 033, confirmamos el premio mayor por 1.000 millones de pesos. Número 2407 de la serie 033, despachado a la ciudad de Neiva. Muy bien, ahí ya está.